Un comerciante fue asesinado de múltiples disparos por un grupo armado que lo abordó para despojarlo de sus ganancias del día minutos después de haber cerrado su local ubicado en Petare, aquí en Caracas. Gustavo Gómez Morón nos cuenta más. Hola, buenas tardes. En la zona 5 del barrio José Félix Rivas de Petare ocurrió el crimen del comerciante Jesús Ernesto Hernández de 44 años. Su esposa contó que este martes a las 8 de la noche finalizó su jornada laboral en el abasto que atendía él mismo desde hace 20 años. A pocos metros camino a su casa lo interceptaron cuatro hombres en un vehículo, lo golpearon, le robaron el dinero de la venta del día y le efectuaron cinco disparos. Ellos estuvieron pendientes de que él cerrara su negocio y después fue que llegaron, bajo la Santa María fue que ellos llegaron. Le quitaron su pertenencia, la cartera, las llaves, el teléfono, todo, todo, el dinero, todo. ¿A lo mejor de cuándo? Como de 30, 40 millones. Familiares del comerciante relataron que los responsables del homicidio lo obligaron a que los llevara a su casa donde lo esperaba su esposa y sus hijos. La víctima se opuso y lo mataron. En nuestro informe continúen con más de la emisión meridiana de su noticiero, Benevisión.